vueuuh Xx XDDDDDDDDDD Se le dio compensas que estabas jugando con los que no tenían Se le dio compensas que estabas jugando con los que no tenían No, talau, porque tal era la A ¡Sigue! ¡Sigue la pega! ¡Sigue, sigue el aplauso! ¿Que pasa qué te hizo? ¡Qué pelazo! ¡Está agarrado con todo! ¡Penal! Uy, le pego ¡Tú caes! ¡Tú caes!